Buenos días, buenas tardes, buenas noches Seguimos probando frutas y esta vez vamos a probar la... ¿Cómo se llama? La Shadow Sombra, creo que se llama así Shadow Sombra, como quieran decir Que estaba para comprar en stock Y pues la compré Para empezar, la Shadow Es bastante... un poquito complicado empezarla a farmear Más que nada porque es al 300 Y además de eso, por ejemplo, la primera habilidad Para el farmeo, sabes, no va tanto porque ataca a un solo objetivo Literalmente esta fruta, literalmente yo no la veo para farmear Porque las buenas habilidades se consiguen Para farmear en ya sea la F que es el 50 O la B que es el 300 Pero bueno Tenemos la primera que es la Z Nos volvemos como que esa bolita Esa sombra, no sé cómo le quieran decir Como que una espectra, no sé cómo le quieran decir Pero bueno, nos volvemos como que una bolita de sombra Algo por ahí, ¿no? Y lo que hace es que Como ven, atacamos a un solo objetivo Nos volvemos como que un... La bolita así Y luego puedes ir avanzando y lo puedes ir dirigiendo, ¿no? Es, no es tan larga su distancia Pero tampoco es que sea súper corta, ¿sabes? Ahí está la distancia Y entonces lo atrapas y le vas haciendo daño La segunda de habilidad No sé si ya la voy a hacer Todavía no Pero allá está Que la pueden dirigir y lo atrapas Y al momento, se me olvida decir Y al momento que tú lo sueltas Saltaba Entonces, bueno, al menos a mí así me pasaba, ¿no? Que todo lo que lo soltaba Me pasaba eso La segunda habilidad Es, este... Es como que Al principio yo no lo entendía Porque no lo veía Pero ya después le entendí Que es como que Como que lanzas Musiélagos O sea, no sé cómo decirlo Que lo atrapa, ¿no? Es como que es lanzado tipo Es como tipo lanzado No sé si me explica Lo que me gusta es que son de un toque No tienes que dejar apretado Entonces, bastante bien Ahí está, como ven Eso... Esta es la tercera habilidad Que la tercera habilidad Allá no me había dado cuenta Hasta que peleé con el boss Y terminé de grabar Que la tercera habilidad Roba vida Entonces, alrededor de... Creo que, si no me equivoco Tres mil de vida Robaba o algo por ahí Entonces Bastante buena la tercera habilidad Me gustó bastante la tercera habilidad Porque tampoco es tan difícil de usar Y pues, igual Ataca a un solo objetivo La... Creo que sigue la... Bueno, la B Igual es de solo Una vez apretada Y ya está Y es esta Como ven Hace como tipo la Venom Pero... Con sombra, ¿no? Y los vas atacando Ya para eso necesitamos El medidor de Umbra Que esté... Este... Lleno Para poder activarla Que esto... Ay, ya me mataron por manco Que eso lo conseguimos En... Bueno, no, no, no Que estaba tratando de mostrar Que... Estando en la bolita de la Z Aún así te hacen daño Yo creía que no Creía que... Creía que traspasaba La... La... El daño Pero pues no Te hacían daño Eh... Bueno, decía que El medidor de Umbra Se llena con las habilidades Allá hago una habilidad Y se llena un poco Como ven Así se llena el medidor de Umbra Yo antes creía que Era... Solo... Solo se llenaba Porque era de noche Y así Pero... Pues me di cuenta que no Y pues bueno Como les decía Este... Cuando te haces Allá que les estoy mostrando Que con el... Eh... Las habilidades Se llena el medidor de Umbra Para la... La B Básicamente Y pues como te digo Para farm no la veo Para... Esta es la F La F si la veo Para farmear Pero pues Aún así Solo con dos habilidades Para farmear Como que no sabes No, no lo veo Para farmear La veo para PvP La puedes Jugar Full sombra O puedes jugar Este... Con... Como se dice No se porque dice sombra Es inclusivo bro Eh... Eh... Puedes jugarlo Con combos también Que igual te viene Muy bien Entonces como te digo Eh... Puedes usar Jugarlo como quiera Porque... Pues es full No... Si no es Es que un... Porque pues lo atrapas Entonces allá Es como que lo tienes Entonces viene bastante bien Porque pues Es nada más tener un poquito De puntería Y con eso ya lo hiciste Pero... Si es bastante bueno Por cierto La sombra como... Te puede servir como Atacar O como transporte también Pero con transporte pues Aún así Después de un tiempo Eh... Como que te cansa O algo así Y explota solito Sabes Eh... Al explotar Creo que no hace daño Para jefes Es lo mismo que Casi casi Lo mismo con pvp Casi casi Porque pues con pvp Es más movi... Movimiento Para resumirlo Y pues es un poquito Más complicado Pero aún así Los jefes Es como que Tienen más vida Y así ¿No? Pero la verdad Es que lo vi Bastante bien Para jefes No sé si se esté Viendo bien Porque lo pongo Por dos De velocidad Para que no Sea tanto tiempo ¿No? Eh... Que no se pierda Tanto Que no necesite Tanto tiempo ¿Sabes? Pero ajá Me gustó bastante Ya sea para Para movilidad No para movilidad No Para pvp O para farmear jefes En sí ¿No? Para tan... Para farmear normal No La recomiendo más que nada Que la uses a partir del Sea 2 Eh... Pero ya Cuando estés en las últimas islas O literalmente en el tercer sea Porque ya se farmea un poquito más rápido En la maestría ¿No? Y... Eh... En el Sea 1 Realmente no la recomiendo Porque en el Sea 1 Es full farmear En el Sea 2 Pues ya es un poquito más Si quieres puedes hacer pvp Si no pues no Ya sé Y pues en el Sea 3 Pues... Eh... Te puedo decir Que si la recomiendo Pero para pvp Y pues de última cosa Que quiero decir Ya que ya no es de parte De la fruta Pero sí Eh... Quiero mandarle un saludo A Mateo Que me lo pidió Y muchas gracias Eh... A todos por ver Y espero les haya servido Y sí Adiós